Señor Cruz, ya ha pasado que había hecho un hecho aquí en el delante, y no ha explicado, lo que yo tengo que decir, es lo que no está completo, y lo que no está completo, y lo que no ha explicado está totalmente falso, no está en prueba para demostrar que todo lo que no ha explicado, está correcto, está falso, nos lo va a ir a prueba, va a sobrar, pensé en mes, ahora que nos ha anunciado el comienzo del Parlamento número 9, con nuestra querida encuesta parlamentaria, nos lo va a abrir más, nos tiene dos lunas y tres semanas, está haciendo investigación, preparación de este tema aquí, y la agricultura prueban, con nos tiene que nos mancava, que ya acaba nuestra dirección en fase final, para solicitar oficialmente encuesta parlamentaria, nos por informar vos, que nos tiene suficiente en el momento aquí, pruebanan, para solicitar una encuesta parlamentaria, una investigación parlamentaria, arriba, arriba, el proyecto de hospital, con un proyecto que en sí, no está sostenido, el proyecto no está sostenido, pero nos va a demostrar, con la decisión que voy a tomar, de otorgar, y es esta decisión errónea, de otorgar, el grupo arellano, de una decisión contra el judezader y el open bar orden, contra el reglamento de destaco público, contra el reglamento de un proceso justo, y está contra el interés general de nuestro pueblo, y es hecho que este 42 millones de florín más caro, nos debe que comprobar que el argumento, en la última ronda, en la toma como consideración, para tomar la decisión, está totalmente falso, y nos lo va a demostrar, también. Opa, la empresa para el petróleo, la misión sostenida ante el gobierno. Es cierto, correcto, pero el PCM, eso está haciendo nuestro trabajo debidamente, para órganos presentar la prueba, está muy difícil, para que no haya sostenido, para el proceso aquí continuar. ¿Tú comisión está andando en un comisión de diferentes sectores? ¿También se puede tener el proceso de edición? ¿Nos está en altura, ya? ¿Me requieren un poco de duda sobre el tiempo? ¿No lo sabe? ¿Me lo sabe? ¿No puedo saber todo lo que me sabe sobre esto? Ahora, obviamente, es lo que nos lo va a investigar, nos lo está alertando de pruebas con nosotros. Pero lo que me puedo avisar, sí, con nuestra full altura, evaluación y decisiones, argumentaciones y maniobras con todo el lugar. Y, otra vez, para nos decidir, finalmente, en el momento en que anunciar, con el partido, con la fracción de MEP, solicitado un encuesta parlamentaria, nos lo ha anunciado, como dice, en full totalidad, ahora con nuestra cinta, eso nos dice, nos tiene trabajo de investigación y preparación para así. Ahora, aquí, dos, lunes y tres semanas después de trabajo, nos puede concluir que nos tiene suficiente prueba para concluir que la decisión de otorgar el grupo arellano en el contrato está totalmente contra el interés general del pueblo aquí.